Y continuamos con nuestro programa, nuestro segundo bloque del mismo, ¿verdad? Pero ahora arte y oficio de la mano de la profesora, ¿quién? Omaira Costa que está con nosotros. Y tenemos, me fascina, me fascina estas cosas bellísimas. Y me gusta porque vino con una energía linda, linda, que nos va a pasiguar allí, nos va a invitar a amar, a querer, a sonreír, que es la energía de esos escarpines, de esas cosas tan lindas de los niños, de los bebés. Sobre todo a los bebés que transmiten mucha paz, mucha armonía. Bienvenida, profesora. Gracias, mi amor, buen día. Feliz y contenta de tenerla. Quiero que me le hagan una toma a esa belleza que tenemos allí, porque queremos sacarle una sonrisa, un toque de ternura a todos ustedes en sus hogares, a través de estos proyectos tan hermosos que ustedes pueden aprender y emprender de la mano de la profesora Omaira, porque todos los días está dedicando talleres en su punto de encuentro, y lo mejor de todo, dándoles alternativas por clase, a muy buenos precios, en estos momentos de solidaridad que te necesitamos. Miren qué belleza, me encanta que tiene el... Muevan un poquito para que vean ese, qué cosa tan bella, miren qué lindo. Provoca tener bebecitos, ¿verdad que sí? Qué lindo. Profesora, ¿y qué nos va a enseñar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con el telar, porque tengo varias personas que están desde su casa y ven el programa, y ellas quieren la clase desde aquí, ¿verdad? Tienen ciertas limitaciones en el caso de que son personas mayores, personas que a lo mejor están cuidando sus nietos, y bueno, me pidieron por favor que les explicara lo básico entre lo que es derecho y revés, derecho y derecho para hacer las bufanas. Muy bueno, muy bueno que estén en esa conexión con cada una de nuestras manualistas, porque eso es precisamente que queremos que ustedes pidan, digan, queremos esto, las llamen, se contacten con ellas, y aquí van a tener plasmado esas inquietudes que ustedes están pidiendo, porque por algo hay esa conexión tan especial que tenemos nosotros desde hace 10 años, ¿verdad? Y queremos realmente que ustedes aprendan y emprendan, hacerle honor, honrar ese eslogan que nosotros tenemos de aprender y emprender, y para todas y todos, muy importante esto. Tenemos la mensajería activa, 9634, porque también la profesora les va a obsequiar un cupo para una clase, hoy estamos para una clase, porque ella trabaja con clases, así que ustedes tienen la oportunidad de participar por ese cupo a través de nuestra mensajería 9634. Bueno, profesora, me encanta todo esto, porque este es un instrumento que, aparte, lo podemos conseguir con usted. Sí, exacto. También hay personas que lo tienen desde hace mucho tiempo y no lo saben utilizar. Y no lo saben utilizar. Le vamos a sacarlo, que se hacen cosas bien bonitas. Y el secreto de esto, parece mentira, si trabajo con dos agujas y trabajo con esto, cierto punto va a ser igualito, como si estuviera trabajando o con dos agujas o con el telar. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. No sé si vamos a, como son tiros, vamos a pedir materiales. No, el material de todas maneras es fácil. El material es telar, el telar maya, lo que llamamos telar rectangular o telar maya. Se está llamando ahorita telar azteca. Digamos que es lo mismo, ¿está bien? Telar maya o telar rectangular. Tenemos nuestro gancho o aguja, ¿verdad? Que no es una aguja de tejer. Pudiera ser una aguja de crochet. Lo que pasa es que el cabezal me va a enganchar, me va a enganchar el hilo, el estambre. ¿Está bien? Sí, ahí vemos que es un ganchito para agastrarlo. Ahí está, ahí está. Ahí se ve clarito, ¿está bien? Ok, es nuestro gancho de telar. Una agujeta, en este caso, pues, vamos a tenerla de cabeza, de gruesa, sino fina. O sea, no vamos a tejer realmente, lo que vamos a sacar unas cuantas hebras, nada más. Nuestra tijera y cinta métrica, si quieren usar la cinta métrica para hacer algunas mediciones. Entonces, lo primero que siempre hacemos en nuestro tejido es nuestro hilo, hacerle un nudito corredizo o nudo mágico. Vamos a esperar, profesora, que darle chance a los muchachos, a nuestro equipo, que se ubiquen allí para que ustedes puedan apreciar la toma. Y como lo pidieron, lo exigieron que no pierdan el paso a paso. Sí, exactamente. Es muy importante. Mientras tanto, vamos a recordarle sus números de teléfono, sus redes sociales. Ok. 0, 4, 24, 3, 5, 4, 17, 80. Ajá. Ahí tenemos la toma, ahora sí puede arrancar y ahí va a poder anotar su número de teléfono. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver si me logran ver acá. Con el dedo pulgar y el dedo índice, yo voy a tomar la punta de la hebrita o el comienzo de la hebra. Lo que voy a hacer es simplemente darle la vuelta al dedo índice, sin haber despegado la punta de los dedos, ahí la tengo, y levantar. Paso por debajo y atajo el hilito. Eso hace que se me convierta en un ojalito. Y lo que voy a hacer es soltar. Si a alguien se le dificulta, simplemente voy a agarrar una aguja de crochet, la coloco, la voy a dar, le voy a dar vuelta a 360 grados, completica, recojo la hebra y la saco por ahí. Es el mismo ojalito. ¿Está bien? Sí. Mientras sea un punto corredizo, suficiente. Ok, entonces, dicho eso, vamos entonces a nuestro telar. Nos vamos a ubicar en el telar, en el número 1. Ok. La numeración hacia mí. Entonces, yo voy a colocar mi ojalito en el número 1. Y la colita, simplemente la voy a bajar y la voy a pisar con el telar. Ok, para que no moleste. Vamos a hacer una puntada que se llama puntada en 8, puntada en cruz o puntada cruzada. Simplemente, yo voy hacia la mano derecha. Me voy a colocar a la derecha del pin y lo voy a abrazar a la izquierda. En este caso sería derecha-izquierda, derecha-izquierda, derecha-izquierda. Ok. A la derecha del pin y lo abrazo a la izquierda. Fíjense que el hilo siempre va, en este caso, va hacia la derecha. Porque yo voy en esa línea. Derecha-izquierda, derecha-izquierda. Ok. Entonces, una vez que tengo esto, el último punto, el hilo me lo saca hacia la parte de afuera. Pero resulta ser que yo quiero entrar. Para yo poder entrar, él me dejaría una puntada abierta. La última puntada, en vez de hacer derecha-izquierda, la voy a montar izquierda-derecha. Y cerramos nuestra primera vuelta. Ok. Tanto para derecho-derecho como derecho-revés es lo mismo, igualito. Vamos entonces ahorita con una puntada derecho-revés. ¿Qué es una puntada derecho-revés? Aquí tengo. Tengo un tejido que por un lado es derecho. Esta sería, ya le van a acercar para que vean. Este sería nuestro lado derecho. Ok. Cuando la vemos en orden, como si tuviéramos un sembradío, una plantación. Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces tenemos, la parte de arriba era como que yo hiciera la siembra y la parte de adentro serían los surcos. Eso es lo que es el derecho. Y esto sería el revés, que pareciera que fuera como una especie de zig-zag. Sí. Si yo lo hago en orden y lo hago bien acomodado y no tengo nudos, yo puedo usarlo tanto por delante como por detrás. ¿Verdad bien? Ok. ¿Para qué sirve esto? Para chaqueta, para suéter, pero no para bufanda. Para bufanda sería derecho-derecho y eso se lo voy a dar ahorita, dentro de un ratico. Mientras tanto, vamos a hacer ahorita el revés. ¿Ese que vemos aquí tiene qué técnica? Eso es dos agujas. Bueno, pareciera el derecho-derecho de nuestro telar. Entonces, vamos a hacer este punto que es derecho-revés. Simplemente no voy a dejar ningún pin sin trabajar. Todos van a ser trabajados. Y ahora, voy hacia la izquierda. Me coloco la izquierda del pin y lo abrazo a la derecha. Ahora es al revés. Izquierda-derecha. 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 Eso va a ser, perdón, eso va a ser hasta el final. Si ven mi mano izquierda, va sujetando las hebras para que ella no escape. Quiero mostrarles acá que la puntada se ve cruzada. Cuando la puntada en telar yo la veo cruzada, mi puntada me va a dar un derecho y un revés. ¿Ok? Eso es el secreto. Digamos que esa es parte del secreto de este tipo de puntada. La puntada sigue siendo una puntada en ocho, pero ella me va a dar un resultado de una X. Cuando yo estoy trabajando y lo que no tengo es una X, tengo que devolverme para ver qué pasó. Porque no me está saliendo la técnica que yo quiero. Exactamente. Me faltó un pin en alguna parte o empecé sin comenzar con un pin. O sea, me faltó un pin al comenzar. Yo piso mi hebra y comienzo a trabajar. Yo voy a sacar, aquí tenemos el gancho. Yo voy simplemente a sacar la hebra que está por debajo, la voy a alar hacia afuera, pongo mi dedo en la parte de atrás y voy sacando. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Ay, tan bella esa técnica, esta técnica es bellísima. De este lado pondría el gancho, alaría un poquito, coloco mi dedo para que la hebra no se escape y la paso por encima. La forma de pasarlo puede ser todas de este lado y todas de estas, unas arriba y unas abajo. Aquí el orden no importa, lo interesante es que todas salgan, todas las hebras sean tejidas. ¿Está bien? Ok, una vez que termino este tejido, está aquí, lo que voy a hacer es simplemente, la hebra quedó afuera. Yo la coloco en la parte derecha del pin y voy otra vez, derecha a izquierda, porque voy hacia la derecha. Derecha a izquierda, derecha a izquierda, hasta que yo termine mi trabajo. El trabajo que me vieron hacer en la primera no se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la primera vuelta y la segunda se hacen juntas. Todas las demás se hacen por individual. Fíjense que ahora sí me quedo con la hebra de este lado. Y simplemente volvemos a sacar. La primera, tejido que yo hago es donde está la hebra, para que cuando yo la suelte, ella no se escape. Va a aflojar, más no se va a escapar. Y entonces simplemente voy sacando mis hebritas y tejiendo. Me encanta el telar, profesora. Nos encanta el telar y por eso estamos acá. Nos vamos nuevamente a un corte publicitario y ya regresamos. Y estamos de regreso. Por ahí me están pidiendo el número de teléfono de la profesora Mayra. Ya lo van a colocar en pantalla. Vamos para que aprovechase de decirlo. Sí, señora. Por allí nos pasaron un mensaje. Me encanta su programa, todo lo que enseñan allí. El de hoy está buenísimo. Voy por la rifa. María Márquez. Gracias, María Márquez. Desde Cañada Azúcar. Siguen llegando mensajes. Muy buenos días, Neida. Que Dios te bendiga. A ti y a todo tu equipo. Voy por los premios. Mi nombre es Miriam Mendoza. Muchísimas gracias por las bendiciones. Retornadas a todos ustedes. Feliz y maravilloso día. Bendiciones. Voy por la rifa. Maylin Martínez, desde Benaragua, desde el centro de Maracay. Gracias, Maylin. Muy buenos días. Bellos trabajos. Voy por la rifa. María Suárez, desde Turmero. Gracias. Muy buenos días. Omaira, qué bella está. La felicito por estar en ese programa. Gracias por esos conocimientos. Que me enseñó muchos éxitos. Que Dios la bendiga. Yerni. Yerni, gracias, mi hija. Muchísimas gracias por los comentarios. Maravilloso cuando uno recibe esos comentarios tan gratos. ¿Verdad que sí? Y cuando tienes tiempo que no ves a las alumnas y ellas se comunican. Hola, profe, ¿cómo estás? Ay, divino. Divino. Y estimula porque la misión de enseñar no es fácil. No. Porque hay que tener vocación para ello. Sí. Y hacerlo de corazón. De corazón para que logra lograr resultados espléndidos y que sean ustedes agentes multiplicadores de todo esto. Sí, señor. Bueno, seguimos con usted, profesora. Ok, entonces habíamos dejado la puntada, la puntada derecho revés, que era que ella se cruzaba. Se la voy a dejar aquí cruzada para que ustedes la vean, ¿verdad? Y vamos a hacer ahora la puntada derecha, derecha, que sería esta que está aquí. Vamos, ahí la vamos a apreciar en pantalla. Para esperar que nada, que los chicos la acerquen. Que la enfoquen allí. Ahí la tenemos. Entonces tenemos la puntada derecho, derecho. Tanto por un lado como por el otro. Solo por un pin se convierte en esto que tenemos aquí. Esto me sirve para las bufandas. Si alguien quiere derecho revés en una bufanda, bien, pero sería lógico en una bufanda porque cuando el viento me da, ella se va a bambolear y entonces vamos a tener derecho, derecho. ¿Está bien? Ok. Entonces, voy a trabajar ahorita para ustedes. No sé si se vería así en la tele. Ahí lo veo, yo lo veo muy bien. Ok. Entonces, vamos a colocar en el número uno, igualito con nuestro nudo corredizo. Vamos a hacer la primera vuelta normal. Yo lo que voy a hacer es simplemente voy hacia la derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Como la primera vuelta y la segunda se hacen juntas, el pin de arriba, pin cuatro arriba, es de izquierda a derecha para que la hebra logre entrar. ¿Está bien? Esa vuelta es igual a la anterior. Ahora vamos entonces con la diferencia. Yo voy a agarrar la hebra que está abajo, perdón, el pin que está abajo, pero la de arriba no. Por un pin yo pierdo lo que sería cruzado, ya van a ver aquí. Yo pierdo lo que es el cruce para que ella se convierta, ¿verdad? No sé, aquí. Para que ella se convierta como en la misma línea. La misma línea que tiene abajo voy a seguir. Esto me indica que la puntada va a ser derecho, derecho, mientras que cuando yo la tengo cruzada, ella me indica que va a ser derecho por un lado, revés por el otro. De sacar igualito tenemos nuestro gancho y lo que vamos a hacer es simplemente ir pasando. Ok, ya les voy a dar un ejemplo de lo que, fíjense que este no se trabaja. Ya les voy a decir, lo trabajamos en la próxima cuando venga. Ok. Vamos entonces ahora otra vez. Ya tenemos aquí. Resulta ser que de donde parte el hilo, que es este pin que está aquí, no lo voy a tomar en cuenta. Halo, agarro el de arriba, voy hacia la derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Por faltarme un pin, es que me da la puntada derecho, derecho. Pero el último, que fue anterior, en la vuelta anterior, que no lo tomé, ahora sí lo voy a tomar. Una vuelta sí, una vuelta no. ¿Está bien? Entonces, tienen que estar pendientes. Pongan un tirrito en el número uno, aquí, que cuando yo salgo de aquí, que yo parto, no lo tomo en cuenta. Pero cuando llego, sí. Cuando yo voy a partir en el sentido contrario, el pin cuatro arriba no se toma en cuenta. Y eso me va a dar la puntada, derecho, derecho. Todas aquellas personas que quieran tomar clases, por lo general tengo clases, no tengo talleres. Me gusta esta opción, profesora, porque uno paga su clase. Y es un poquito más accesible. Más accesible, exactamente. Me encanta esta opción. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeño cambio. Aquí yo les voy a mostrar. Teníamos nuestra puntada. Esto es igualito, lo vamos a seguir ejerciendo igualito. Permiso. Vamos a sacar esto y tenemos esto que está aquí. Qué lindo se ve. ¿Está bien? Entonces, aquí tienen con licra, polilicra. Simplemente cortamos hebras de menos de un centímetro, las estiramos y tenemos entonces nuestras tiras. Así que no podemos decir que el estambre está caro. También podemos agarrar franelas. Se llamarían trapillos. Oye, bien bueno, profesora. Sí, para hacer carteras espectaculares. Sí. Y esto es una bandana. Cinturones. Ok. Aquí lo que hice fue cambiar un color en cinturones. Oye, una bandana. Oye, vamos a hablar conmigo. Cambié de color, por supuesto. Es una bandana. Tenemos que tener cuidado por el estiramiento. Si tenemos un diámetro de cabeza más o menos de 40 centímetros, vamos a trabajar en base a 33, 34 centímetros. Ajá, por la extensión. Exactamente. Para cuando yo la vaya a unir, pues me queda entonces perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es sacarlo. Ya terminamos, ya hicimos todo el trabajo. ¿Está bien? Teníamos entonces por un lado y teníamos por el otro. En este caso voy a sacar una mini bufanda. Vamos a suponer que sea para un muñequito que tengan. Vamos a sacarla. Donde me haya quedado el hilo, él pudo haber quedado abajo, arriba, en cualquiera de los cuatro costados. Es indiferente. No en el medio. Cuando me queda el hilo, yo lo que voy a hacer es pasar para el frente y tejerlo. ¿Está bien? Con mi gancho voy pasando de uno a otro y voy tejiendo. Claro, porque ahí se agarran y cierran. Sí. Entonces, ya les voy a indicar ahora. Esto es un tremendo ejercicio, el telar, ¿oí? No, y Divi, no te olvidaste de todos los problemas. Te centras en esto y Divi. Ok, lamentándolo mucho, soy ambidiestra, pero no en este sentido. Necesito darle vuelta al telar. No soy de darle vuelta, pero en este sentido sí. ¿Por qué? Claro, porque también uno va buscando la comunidad para trabajar. Exacto, ¿por qué? Porque voy a meter mi aguja, ahorita es donde viene ahorita el gancho que le habíamos indicado del crochet. ¿Está bien? En este caso grueso, pero puede ser delgado lo que tenga la mano. No con este, porque con este se me escapa. ¿Oye? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar las dos primeras puntadas. Ok, entonces, la de atrás la paso por la de adelante. Luego, ya tengo un ojal, simplemente voy a buscar otro para poder pasar. Ah, y es consecutivo. Sí, hay varios cierres, pero este es el más sabrosito, el más suave para las que son principiantes. Y cierro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sujeto duro y saco mi trabajo por aquí. Ay, sí, tan lindo. Ok, vamos a ponerlo aquí en mesa. Todo trabajo que sale en telar, él sale con una pendiente, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, si voy a usar un fleco, simplemente busco la cantidad necesaria de fleco y yo cortaría donde yo lo necesito. En este caso no, simplemente unos 6, 8 centímetros más o menos. Corto mi hebra y está listo. Yo necesito la hebra viva. La hebra viva es esta que está aquí. Entonces, para que ella me baje esa punta, simplemente me voy a meter en la segunda, no en la primera, no debajo de él, sino buscando la segunda perforación, agarrar dos hebras para poder sacar mi hebrita y hacer un nudito. Al hacer un nudo, ya ella quedó recta. Sí, parejito. Ok, vamos a esconderlo. Si fuera fleco, lo dejo ahí. No hay problema porque con lo demás yo lo voy a acomodar. Entonces, vamos a esconderlo. Vamos a hacer un nudito. Meto primero mi aguja o mi ganchillo, mi gancho. Paso la hebra y ahora me busco un punto de apoyo. Busco una hebra interna. Saco mi hebra. Saco una oreja o un ojalito para entonces yo poder hacer un nudo. Ok. Listo. Lo puedo hacer dos, tres, cuatro veces, cuantas veces yo quiera, pero irlo escondiendo. Cierro y está listo. Qué bello. Vamos entonces con el otro lado para darle completo. Ahí tenemos una mini bufandita. Sí, señor. Este lado tiene este defecto porque es el comienzo del telar, es la distancia que hay entre pin y pin. Vamos a cerrarla. ¿Cómo la cerramos? Me busco el último punto que tengo, sin hilo, fíjense que el hilo lo estoy dejando hacia la izquierda. Agarro mi hebra, mi ojal, que está aquí, y voy sacando ojales. Uno arriba, uno abajo. Y simplemente voy cerrando o haciendo una cadeneta en lo que es el borde de la bufanda. En este caso, bufanda. Si queremos una bandana, ¿verdad? Llegué a la esquina. De aquí agarro mi hebra, la paso sin pasarla completo. Busco en la parte de abajo donde sacar mi hebrita para sacar mi nudito. Y listo. Después viene la otra parte cuando yo escondo aquí y buscaría esconderla, hacer varios nuditos para después entonces sellarla. ¿Está bien? Queda parejita. Ahí tiene entonces la bufandita. Ahorita se la están haciendo los perritos. Bello. Ah, sí, sí, yo no sé lo de los perritos. Sí, bello. Si la quiero con flecos, pues simplemente puedo usar el ancho de mi bufanda, el doble, para yo poder hacer los flecos. O el mismo ancho es el largo de los flecos. Qué lindo, me encanta, me encanta esta explicación. Excelente, profesora. Pero fíjense lo maravilloso, es una técnica y se estudia como tal. Y para eso las tenemos usted hoy acá para que nos enseñe, para que luego se vayan aprendidas y a emprenderse. Nos vamos y ya regresamos para la última parte del programa del día de hoy. Ok. Bueno, ya cerrando esta hermosa semana, nuestra primera semana del mes de abril, tendemos una sorpresa por allí. Ya a partir de la próxima semana creo que voy a estar anunciando una invitación para todas y todos nuestros queridos y fieles telerevisteros. Muchísimas gracias por la sintonía a través de nuestro 9, 6, 3, 4, esa interacción diaria que tenemos allí en la medida de lo posible, ¿verdad? Tenemos por acá que otro mensaje que la mano de Dios siempre le guíe, que su amor nunca le falte y que sus bendiciones estén siempre sobre ti. Leida Flores del 23 de enero. Muchísimas gracias por esa hermosa inspiración. Felicitaciones por el excelente programa. Dios los bendiga. Mi nombre es Mercedes Pérez. Mercedes, muchísimas gracias, Mercedes. Muy buen día, Neda. La felicito por su programa. Y a la manualista, que Dios la bendiga a sus manos. Amén. Y Solina Figuereda de Santa Rosa va por la rifa. Bueno, y están participando por conocimientos que mejoran. Hay que enseñar a la gente. Hay que enseñar nada de darle el pez. Hay que enseñar la pescar y eso es lo que estamos haciendo desde acá, desde el revistero de ideas. Seguimos. Ok. Lo que le quería informar entonces era esto. Esto que está aquí es una bufanda, ¿verdad? Que la podemos tomar como cinturón, la podemos tomar como... Ah, pero esta bufanda me llama la atención porque tiene E irregular, no es toda recta. Sí. Pero lo mejor es que está hecho en dos agujas. En dos agujas. Ajá. Entonces, si yo comparo esto con esto, la puntada es igual. Igual. Derecha a derecha. Sí. Echa con dos agujas. Ahí la vemos. Echa con telar. Ahí la tenemos, sí. Entonces, la persona que no pudo prender con dos agujas por alguna circunstancia y tiene el telar en la mano, digamos que estamos trabajando igual. Para esta bufanda sí se comienza desde el medio, comienzo a dar unas pequeñas puntadas, a lo mejor tres o cuatro y luego voy aumentando. Ah, sí, va aumentando todo esto. Exactamente. Después que tenga a lo mejor como 30 centímetros, 40, eso va a depender de lo que la persona quiera. Simplemente con lo que ya tengo de ancho voy a seguir tantos centímetros como yo necesite para después entonces hacer reducción. Y terminaríamos, perdítenme aquí, no. Y terminaríamos entonces en la otra punta. ¿Está bien? Ok. Después agarramos un hilito, en este caso era vino tinto y negro, agarramos un hilo negro, un estambre negro y se le hizo una puntada en crochet para cerrar la puntada, para cerrar el borde de la bufanda. Déjame para colocármela porque me encantó, porque yo me la puedo colocar así. Sí, así, doblada como cuello. Miren qué bello, esto es una prenda de vestir que es elegante, miren qué hermosa, miren qué hermoso se ve esto. Y cómo te encanta. Y echa en casa. Y voy a aprovechar esta oportunidad que me estoy colocando esta bufanda para invitar a nuestros comerciantes de la región, para que llamen a nuestros artesanos. Lo nuestro es lo mejor, ya es hora de cambiar ese cliché de comprar las cosas afuera. Aquí tenemos la gran oportunidad de aprovechar estos maravillosos talentos, así que la invitación con mucho amor para todos ustedes. Y ahí tienen los teléfonos, ahí lo tienen en pantalla para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con lo nuestro, porque lo nuestro es lo mejor. Es lo mejor. Seguimos con usted, que iba a hacerme mención de los materiales. Quería, era con el telar redondo, para que vean, esto era una puntada cruzada o puntada en ocho. Y con el telar redondo vamos a hacer una puntada que se llama puntada ojal, ¿ok? Diferente a este, pero no significa que yo no pueda hacer una bufanda en un telar redondo. Y este telar, con la única condición, que bueno, aquí sí va a tener un derecho y un revés, porque no puede hacerse derecho derecho, ¿verdad? Pero si este hilo o este estambre fuera con una textura, nadie se entera si lo hice derecho revés o derecho derecho, porque la textura misma me lo va a tapar, ¿ok? Pero sí lo puedo hacer. Entonces, vamos a ir aquí a... ¿Todo este tipo de telar lo podemos conseguir con usted, profesora? Sí, sí, mi amor. El kit completo. Si alguien tiene algún otro tipo de telar y quiere llevarlo a la clase, pues también. Hay telares universales, telar de, lo que llaman telar de peine, telar redondo, telar malla, telar de bisutería también, cordón. Los redondos son varios, dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Ya les voy a dar una sorpresa con este ahorita. Igualito vamos a hacer nuestro nudo corredizo, igualito, ¿verdad? Ahora, supongamos que su telar no tuviera numeración, no hay ningún problema, porque en el sitio donde yo lo coloque, ese se va a convertir en el número uno, a pesar de que aquí dice número 22, no importa, vamos a suponer que su numeración, su telar no tiene numeración. Donde yo lo coloque se convierte en el número uno, porque cuando yo dé la vuelta voy a llegar a esa colita, y esa colita me va a indicar que yo hice una vuelta, tantas vueltas como vamos. Y se cuentan tipo escalera, ellas tienen unas ranuritas y entonces yo voy contando tantas ranuritas como tienen, esas son las vueltas. En este caso lo vamos a colocar en el número uno y simplemente vamos a ir abrazando, estoy trabajando a mano derecha, voy a abrazar de derecha a izquierda, derecha a izquierda, el truco de esto es no abrazar duro, porque uno depende del otro, no es como este. Cuando yo dé la vuelta completa todos los pines, debo dar una segunda vuelta, si esta primera me quedó apretada, cuando la pase me va a tener una pequeña dificultad y se me puede romper a lo mejor hasta la hebra, entonces se hace simplemente despacio, está bien, eso es lo que voy a hacer y lo vamos a hacer por todo el telar. Y sin hacerle presión para que no quede apretada. Para que no quede apretada, entonces este trabajo también es muy relajante, esto te concentra. Cualquiera que haga, en el redondo o en el rectangular, eso es maravilloso, me encanta esta lengua. Cualquiera que haga, sí. Ok, entonces llegamos a nuestro último pin, ok. Si yo quisiera hacer aquí un suéter, yo lo puedo hacer, por supuesto que en un telar más grande, hago una forma de C, yo llego aquí y me regreso por donde venía y voy a hacer una C, eso me va a indicar que es algo así como un suéter abierto por delante donde le puedo poner botones. Se hace, después se dejan la sisa y luego sigo hacia la parte del hombro. En este caso vamos a cerrarlo tipo gorro, simplemente ya de una primera vuelta vamos a dar una segunda vuelta y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? No la voy a repetir toda, sino para que vea. Me gusta porque estos son puros tiques, nos está dando ella el día de hoy. Ok, una vez que tenga toda la vuelta hecha, que llegue hasta el último, simplemente voy a agarrar y voy a volver a hacer lo mismo que yo hacía en el telar anterior, agarro mi hebra, pongo el dedo en la parte de atrás como un apoyo y subo y paso. Entonces sería halar, subir, pasar y eso automáticamente te desconecta del mundo, te desconecta de problemas, te centra en lo que estás haciendo. Y te pones a pensar en producir, a buscar ese dinero que está ahí. Y puedes producir. Entonces vamos a sacarle una sorpresa con esto. Así como aquí sacan gorro, yo puedo sacar de aquí una manga. ¿Cómo? Yo sigo tejiendo, 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 hasta que yo llegue a lo que llamaríamos la sisa. Ah, Guara, qué bello. ¿Está bien? Entonces, vamos a retirar un momentico aquí. Ay, sí, me encanta esto. Entonces yo llegaría hasta donde estaría la sisa. Mira, aquí simplemente lo voy a tejer en forma de C, sacando lo que es la parte del hombro, ¿ok? Entonces. Y ahí tengo la manga, Dios mío, qué cosa tan hermosa. Y la parte, y la parte principal, como esto me queda muy ancho, simplemente con crochet en puntada de punto bajo, punto enano, la voy cerrando. Y ahí tengo una manga. Entonces, aquí tengo una manga concisa. Mira, hasta un mono, ¿podemos sacar con eso un mono? Sí. Mira. Guau, qué belleza. Miren que tenemos la oportunidad de aprender con la profesora. Entonces, bueno, estoy a la orden. ¿A través de dónde, profesora? Vamos a aprovechar y darle esos números de teléfono y la ganadora no se pierda este cupo, este curso maravilloso, los dos. ¿A quién es el número de teléfono? Quiero que lo diga, profe. 0424-354-1780. También me pueden conseguir por el Facebook, que sería Artesanías O'Maira. Por el Twitter, sería arroba artesomaira y el correo artesaníasomaira arroba gmail.com. Yo voy a agarrar dos. Uno lo lee usted, porque estamos sobre el tiempo, otro lo leo yo. Ok. El curso de la profesora Reina Morales. Un caballero, Luis Rodolfo. Ahí tienes tu número de cédula, Luis, para que pases por las instalaciones de Canal Allende, tu protocolo de entrega, de premios. Ahí lo tenemos. Te llevas el curso con la profesora Reina Morales. Y usted, ¿quién se lleva su curso? Elena Silva. Elena Silva. Ahí tienes tu número de cédula que te identifica igualmente para ti. Bueno, con esta información allí en pantalla, rapidito, déjenmelo para entregárselo a mi productora. Ok. Nos vamos, profesora. Usted y yo nos veremos pronto, la semana que viene. Y la profesora Reina también. Sí. Y ustedes, cuídense, pasen feliz fin de semana, ojo pelado por allí, y nos vemos el lunes. Hasta 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 el lunes. ¡Gracias!